No quiero te amarte, te quiero encontrar Rompe la puntacha de tu celular Abre la mirada a través del cristal Espero me recuerdes Uh, ¿qué está pasando? Uh, ¿qué está pasando? No quiero te amarte, te quiero encontrar Rompe la puntacha de tu celular Abre la mirada a través del cristal Espero me recuerdes Uh, uh, ¿qué está pasando? Abre la mirada a través del cristal